¡Ándale linda, ese perro! Amigos, nos vinimos al terrenito un rato y me da cosilla por la negrita que se quedó solita pero todavía no está lista para venir, acá viene el Víctor ya está Yuli y por más que intento y me estacioné allá y uno de los objetivos de estacionarme allá es que se bajen haciendo ahí pero no, a ellos les encanta venir y hacerle pipí a todo lo que está aquí y tienen mucho, mucho terreno para donde pero no, ellos vienen aquí a hacer a este pedacito y como al principio este fue el primer pedacito de césped que pusimos y ahí se acostumbraban a hacer y hacer y hacer y hacen popó y hacen pipí y pues bueno, ya que más, ¿qué les va a hacer? miren, ahí está el Albert y hola Benji Benji, Víctor, Yuli estamos todos, estos juguetes que tienen estos niños están bien mimados estos niños y el céspedcito que habíamos puesto ya está bien crecido amigos miren, ya parece una selvilla creo que ella necesita una podada no lo sé no lo sé, no lo sé y bueno, que todos tengan un excelente día les deseo que tengan un excelente domingo no sé dónde estén, a lo mejor ya el dunes o a lo mejor apenas va a empezar el domingo no lo sé, que tengan un excelente día vamos a dejar a los perritos que sean perritos ¿qué haces bella? que sean perritos, les voy a poner agua urge el agua por suerte se nubló amigos veníamos y estaba el sol es que estábamos mi esposa y yo pensando vamos o no vamos hace demasiado calor y le dije a mi esposa pues vamos ahorita a ver cómo nos mojamos ahí con la manguera o algo y esa es de mi hermano la alberquita fíjense, estábamos pensando en llenarla pero luego resulta que no está el tapón ya le hicieron pipí y bueno amigos si nos vinimos nos tocó en un ladito qué bueno es una suerte porque si hace hace demasiado calor aquí andan todos hola Tilly le voy a poner agua a los perritos ahorita que se aloquen y que jueguen se metan a la alberca les muestro más aventurillas de Albert y sus amigos hola Yuli qué bonita aquí es libre Yuli me encanta porque aquí es un perrito libre es libre y